Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy Realtor, llevo 8 años vendiendo casas en el Southwest de la Florida. El Southwest de la Florida está formado por Cape Coral, Formayer, Lijayacres, Punta Gorda, Naples, Bonita, Spring. Más o menos en esta área hay más o menos 800.000 habitantes. Es una de las zonas de mayor crecimiento de la Florida. Estamos a dos horas de Miami, a dos horas de Tampa. Esto que estamos mirando ahí es la expansión de la I-75. La I-75 están ampliando todos los puentes para hacer cuatro vías por cada lado, o sea, ocho vías, cuatro de ida y cuatro de venida. Este es el puente que están ensanchando sobre el río Calosahache. Este es el río Calosahache. Aquí vamos a ver el río Calosahache. Este río nace en el lago Kichobi y desemboca en el Golfo de México. Nosotros estamos sobre el Golfo de México. Por eso esta es una zona de alto crecimiento, porque toda la I-75 la están expandiendo a ocho vías. Aquí estamos pasando ya el puente. Esta es la entrada del puente. Y aquí vamos a ver el río Calosahache. Miren el río ahí. Este es el río Calosahache, que desemboca ahí al fondo. Es el Golfo de México. Viene del río del lago Kichobi. Al fondo se ve la desembocadura en el Golfo de México. Ahí estamos viendo Fonmayer. Este es el norte Fonmayer. Estamos pasando ya el río Calosahache. Yo, Sergio Jaramillo, nosotros vendimos casas en Cape Coral, especialmente en Cape Coral, Fonmayer y Lijayacres. Usted puede conseguir una casa en Lijayacres, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, en un cuarto de acrio y en mil pies cuadrados. Estas casas se pueden conseguir ochenta, noventa, cien mil dólares. Nosotros la podemos financiar con un prestamista privado, dándose el cuarenta por ciento del valor de la casa. O sea, la única condición es tener el cuarenta por ciento del valor de la propiedad. No hay más condiciones. Puede ser extranjero, residente, en bancarrota, en torcel. O sea, no existe solamente una sola condición para nosotros hacer un préstamo. Para una casa de cien mil dólares, usted tiene que tener cuarenta mil dólares de down payment. Usted con cuarenta mil dólares compra una casa de cien mil dólares. Una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua. Este es North 4 Mayer, antes de llegar a Elijayacres. Aquí vemos unas construcciones nuevas que ya han empezado a nacer en este momento en North 4 Mayer. Esta es una construcción nueva que se hizo hace muy poquito. Es apenas un estadio, todavía no está habitable. Aquí vemos urbanización y las unidades cerradas. Entonces nosotros podemos financiar la casa con un prestamista privado. La única condición es tener el cuarenta por ciento del valor de la casa. Una casa de cien mil dólares que tiene que tener cuarenta. Una casa de cincuenta o cien mil dólares que da un payment de cuanta inicia. Otro tipo de financiamiento ha caído un par. En IHAY hay financiamiento del 100%. En los gobiernos los días hay 10 mil dólares. Si usted es tuve el comprador, usted tiene una florida, usted ha dado tasas por más de 18 mil, 19 mil dólares el año pasado o el año pasado. Si usted viene para un préstamo, un placer, un potenciado, entonces se ve un placer, laそうだión de los gobiernos, y si usted tiene una florida y de los gobiernos, puede ser un gran gemido. También hay otro tipo de financiamiento que se ha venido a un Gracias. 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 Y todos los super baratos habrá, todos super baratos. Traemosle los mangos, hermano. Voy a grabar a ver cómo queda afuera. 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 Llevo ocho años vendiendo casas en el Sahuel de la Florida. El Sahuel de la Florida está formado por Cape Coral, por Mayer, Lijay Acres, Punta Gorda, Naples, Bonita, Spring. Más o menos en esta área hay más o menos 800.000 habitantes. Es una de las zonas de mayor crecimiento de la Florida. Estamos a dos horas de Miami, a dos horas de Tampa. Esto que estamos mirando ahí es la expansión de la I-75. La I-75 están ampliando todos los puentes para hacer cuatro vías por cada lado. O sea, ocho vías. Cuatro de ida y cuatro de venida. Este es el puente que están ensanchando sobre el río Calosahache. Este es el río Calosahache. Aquí vamos a ver el río Calosahache. Este río nace en el lago Kichobi y desemboca en el Golfo de México. Nosotros estamos sobre el Golfo de México. Por eso esta es una zona de alto crecimiento. Porque toda la I-75 la están expandiendo a ocho vías. Aquí estamos pasando ya el puente. Esta es la entrada del puente. Y aquí vamos a ver el río Calosahache. Es un programista, sí. Este es muy bueno porque vos lo ves a lo vivo. Miren el río ahí. Ese es el río Calosahache. Que desemboca ahí al fondo. Es el Golfo de México. Viene del río del lago Kichobi. Al fondo se ve la desembocadura en el Golfo de México. No, no, no. La destrucción es en chino. ¿Por qué vas a ver en chino? Ahí estamos viendo Von Mayer. Este es North Von Mayer.